¿Qué? ¿Qué? Mi gente, les saluda Treble Clanny, DJ Joe, estamos aquí de Onda Cero, no se olviden accesar a la página OndaCero.com.pe para que vean todos los videos, todo lo que viene pronto de estos dos servidores, Treble Clanny, DJ Joe, oye, esperen pronto el disco, yo soy Treble, el artista, viva Perú, Onda Cero.